Seguimos con De la Sertilia El cielo es un arte Que no puedo alcanzar Estoy perdido en días Y no me puedo quejar Hay gente que sobra Hay gente que falta Pero el ego nunca Me ayudó en nada Nada Me estoy distorsionando Y no es bueno en verdad Pero estoy emocionado Por lo que pueda pasar Te mueves con los pies Y sabes como el vino Me fui forzado a improvisar Con una orquesta de espacio Con una orquesta de espacio Las líneas en el cielo Y su veneno mortal Encontraremos razones Para imaginar Y nos están observando Con sus ojos azules Y yo fui forzado a improvisar Con una orquesta espacial Con una orquesta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para la siguiente canción voy a necesitar un poco de amor de una hermosa, hermosa, hermosa mujer Katia García para que cante conmigo He prometido ser un buen hombre Y he aprendido a envejecer Soy la mentira y la contradicción Soy asesino y cazador Te encuentro volando entre tus olas de café Tan cotidiano ante cualquier mujer Caí en sus manos por pura precisión Estoy decidiendo entre quedarme o no No tengo dudas, soy un abdón Soy un viajero con una visión Y me vi obligado a improvisar No puedes decir que no lo intenté Me han atrapado por última vez Por una ventana, por una ventana miro al mundo caer Y pinto sonrisas sobre la pared A veces pienso que no lo intentaré A veces pienso que no soy nadie A veces pienso que enloqueceré No vivo en nostalgia, no vivo en tragedias Estoy acostumbrado por la vida Estoy acostado a mi servida No tengo dudas, soy un abdón Estoy exiliado en mi propia prisión Y me vi obligado a improvisar Me vi obligado a improvisar Y me vi obligado a improvisar Continuamos.